Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.288 del 21 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas, juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 6, 6, 0, 8. Repito, el número ganador es el 6, 0, 8. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.